Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Hoy les traigo no un caso sino varios, es decir, nos vamos a enfocar en un caso en particular, pero este se conecta o tiene ciertas similitudes con muchos otros que ocurrieron en el mismo lugar que jamás fueron resueltos. Así que sin nada más que agregar vamos a comenzar. Este es el caso de Silvia Mabel Fregueiro. Silvia Mabel Fregueiro Jacobazzo nació el 24 de marzo de 1966 en el departamento de 33, ubicado al noreste de Uruguay. Su familia la llamaba Shisha de Cariño, tenía cinco hermanos. Su madre cuenta que ella fue una niña extrovertida hasta que empezó la escuela, época en la que se volvió más tímida y callada, pero poco a poco comenzó a integrarse. Para el último año escolar logró ser abanderada, lo que significa que obtuvo el honor de llevar la bandera en los actos escolares gracias a sus buenas notas y dedicación a los estudios. A la edad de sólo 16 años dio a luz a su hijo Santiago, por lo que su principal prioridad pasó a ser la crianza del niño. Tiempo después, cuando ella ya tenía 28 años y su hijo 12 decide buscar mejores oportunidades laborales. Así, en diciembre de 1994 llega al departamento de Maldonado, más conocido por su zona turística de Punta del Este. Buscaba aprovechar la temporada de verano y ganar dinero con algún trabajo temporal, pues esta época es en la que más se mueve el turismo en la zona. Es una práctica habitual de los habitantes de Uruguay movilizarse a estas áreas en estas épocas, por lo que no había nada fuera de lo habitual en esta decisión que Silvia había tomado. Para el 17 de diciembre ya había conseguido trabajo como empleada en una casa de familia. El 21 de ese mes por la tarde salió a pasear y a visitar a una amiga que trabajaba en una panadería. Si bien pudo saludarla, esta le dijo que todavía tenía trabajo por hacer y que se verían más tarde, algo que Silvia acepta y sale del local. Su amiga no recuerda qué dirección exactamente tomó Silvia al salir de la panadería, pero sí recordó haberla visto emocionada y con ganas de contarle algo. Sin embargo, nunca supo qué era, puesto que ese fue el último día que vio a su amiga. El día 23 de diciembre, es decir dos días después de su último avistamiento conocido, la jefa de Silvia se comunica con su madre para informarle que su hija hace dos días que no se presentaba a trabajar. Con preocupación, pero también con muchas esperanzas de que no estuviera sucediendo nada grave. Recordemos que esto sucede en el 94, época en donde las comunicaciones no eran tan inmediatas como ahora. Su madre y uno de sus hermanos se dirigen a Punta del Este para buscar a Silvia. Pensaron que quizás simplemente ella no habría querido seguir trabajando con esa familia. A partir de ese momento, la vida de sus seres queridos, en especial de su madre, cambiaría por completo. Con la llegada de los familiares al departamento de Maldonado, empieza la primera etapa de investigación. La madre cuenta que cuando llegaron, todo el mundo le decía que no sabía nada y tampoco había ninguna denuncia, todo muy extraño para su parecer. Al no encontrar rastros por ningún lado de Silvia, su familia realiza inmediatamente la denuncia, con la esperanza de que los agentes comenzaran a buscarla profesionalmente. Los mismos, tres días después, se dirigieron a la casa en donde trabajaba Silvia, pero no encontraron ninguna pista de ella. Así, pasaron varios meses y también varias denuncias que la familia realizaba constantemente, pero no habían noticias de Silvia. Más adelante, sus familiares se enteraron de la inoperancia policial en la que se vio sumido el caso, pues se supo que habían perdido la primera denuncia que realizaron y que, más allá de haber ido a la casa, comenzaron a investigar realmente la causa recién dos meses después. Vale decir que cualquier dato útil que hubiera habido antes, se perdió en ese tiempo. Siendo conscientes que las primeras 48 horas son indispensables en cualquier búsqueda, imagínense todo lo que se puede perder en dos meses. Pero, en fin, dos meses después, al iniciar esta investigación, surgieron algunos datos. Según testimonios recabados de la época, Silvia fue vista el día que desapareció junto a un hombre que ella conocida, oriundo también de 33, en las adyacencias del campus municipal de Maldonado. Al investigar a esta persona en cuestión, descubrieron que tenía antecedentes penales, por lo que fue indagado. En su declaración, el hombre sostuvo que acompañó a Silvia desde la Casa de la Cultura hasta el campus y que luego ella siguió su camino sola. Este relato tendría algo de sentido, puesto que es posible que Silvia se dirigiera por estos caminos para volver nuevamente a su lugar de trabajo. Aún con cualquier sospecha que pudiera haber, no pudo realmente vincularse a este hombre con la desaparición. En una de las actas policiales está registrado el pésimo accionar de los agentes, puesto que no solo es llamativo que estos mismos hayan concurrido a la casa donde trabajaba Silvia tres días después de desaparecida y demás, sino también que la Interpol tomó cartas tres meses después del hecho. La madre de Silvia recordó que cuando la familia intentó realizar la primera denuncia, la policía le plantea la posibilidad de que Silvia se hubiera ido por su voluntad con algún novio. Ante esta situación, la madre les pregunta si pasó alguna vez que una chica haya desaparecido de esta manera y ellos le contestaron que no. No obstante, con los días se enteró que un año antes había desaparecido una joven de 28 años llamada María Margot Unpierres en la localidad de San Carlos, también dentro de Maldonado. Al indagar un poco más sobre esta información, supieron que también había otro caso más de una mujer desaparecida en Maldonado, esta vez el mismo año que Silvia. Se llamaba María Concepción Franco Quiroga y desapareció el 23 de junio del 94. De ninguna de las dos, y hasta ahora tampoco de Silvia, se supo nunca más nada. Con el correr del tiempo surgieron algunas pistas más sobre el caso de Silvia. La primera es quizás la más importante. Esta llegó en el año 1996, es decir, dos años después del hecho. Un funcionario judicial estaba seguro de haber visto a una muchacha de facciones similares a las de Silvia en un programa televisivo realizado por el canal brasileño Globo, el cual estaba enfocado a la trata de personas. Lo que es más, hay un acta de la Junta Departamental de Maldonado que data de julio de 1996, en la que se afirma que Silvia no solo fue vista en este programa, sino que ella también habló ante las cámaras y dijo su nombre. Se sabe que la policía solicitó más información acerca de esta pista, pero finalmente no logró recabar ningún dato concluyente. Ante este respecto, el diario El País de Uruguay envió a un periodista especializado en temas judiciales a Río de Janeiro, quien se reunió con los realizadores del programa para analizar las imágenes grabadas, pero tampoco obtuvo ningún resultado concreto. La segunda pista surgió en el año 2007. Ya 13 largos años habían pasado de la desaparición de Silvia, cuando fueron hallados algunos restos óseos en una zona llamada Punta Ballenas, también dentro del departamento de Maldonado. Dichos restos incluían un cráneo fragmentado debido a un orificio de bala. Las autoridades inmediatamente pensaron que se trataba de la joven desaparecida. Luego de cotejar la información lograda hasta el momento, con los bancos de datos que contienen información de una veintena de casos de mujeres jóvenes desaparecidas en los últimos 20 años, se llegó a la conclusión de que podría tratarse de Silvia o de María Margot Umpierrez. Pero los estudios comparativos de diferentes fotografías en computadoras, con la forma y el tamaño del cráneo encontrado, coincidirían más con Silvia. Solo restaba hacer un análisis de ADN. La familia entonces manda hacer un análisis a estos restos de manera privada, ya que así sería más rápido obtener respuestas. Dos meses después recibieron la agridulce noticia de que no se trataba de Silvia. Tendrían que seguirla buscando. Más tarde también se supo que no era tampoco María Margot. A todo esto, Ana Jacobazo, madre de Silvia, solía cada poco tiempo manifestarse en la plaza de San Fernando de Maldonado, con la foto de su hija, pidiendo a las autoridades celeridad para aclarar el paradero de Silvia. El tiempo fue pasando y la resignación fue ganándole a esta madre que luchó contra la impotencia y el olvido. Así un día no apareció más por la plaza San Fernando. Aunque durante su lucha encontró muestras de solidaridad en el país y en el exterior. Llegó a contactarse y reunirse con organizaciones internacionales que tienen por fin encontrar a desaparecidos en democracia. Vamos a pasar entonces a las teorías que se dieron a conocer alrededor de los años sobre lo que le pudo ocurrir a Silvia. La primera es que Silvia se fue por su propia voluntad y esta fue la teoría que inicialmente sostuvo la policía, ya que nunca hubo pistas fehacientes sobre su paradero. Se creía que así como había ido a trabajar por la temporada punta del este, así mismo se habría podido ir a otro lugar. Su familia siempre se negó a aceptar esta posibilidad, sobre todo porque Silvia amaba muchísimo a su hijo Santiago y jamás lo abandonaría. Incluso su sueño era comprar una casa para poder irse a vivir con él. La segunda teoría dice que Silvia fue asesinada por este hombre con el que se la vio por última vez. Sobre todo porque él ya tenía antecedentes penales, aunque la policía dijo que no podían vincularlo directamente con el caso, siempre tuvo sospechas apuntando hacia él. Y la tercera teoría dice que Silvia fue víctima de una red de trata de personas. Desde aquella pista recibida en 1996 es la hipótesis que ha cobrado más fuerza con los años. Si de verdad Silvia apareció en cámara y dijo su nombre, ¿qué pasó con ella después de eso? ¿Por qué nadie la ayuda a volver? ¿O a dónde está hoy en día y con quién en el caso de seguir viva? En el año 2004, con la desaparición de Enzo Terra, el cual es un caso que ya les presenté en el canal, por si lo quieren verles voy a estar dejando una tarjetita arriba, se ejerció una presión muy fuerte al gobierno y gracias a eso se creó la sección de registro y búsqueda de personas ausentes dentro del departamento de delitos especiales de Uruguay, para así agilizar y coordinar la búsqueda de personas en todo el territorio nacional. La ficha de Silvia fue subida a esta sección con la esperanza de recibir nuevas pistas, pero hasta ahora reina un silencio absoluto. El caso de la desaparición de Silvia Fregueiro ha estado más lleno de incertidumbres que de certezas, ha estado más tiempo archivado que siendo investigado, lastimosamente fue un caso que estuvo prácticamente congelado desde el principio. Quienes no permiten que se la olvide son su familia y sus amigos y muchas personas que solidariamente comparten su fotografía e historia en las redes sociales y en las marchas, con la esperanza de ayudar a Silvia a trazar el camino para volver a casa. Lamentablemente Ana Jacobazzo, madre de Silvia, falleció en el año 2015, sin saber qué fue del destino de su hija. No obstante, su incansable labor en la lucha por la verdad y la justicia en Uruguay es recordada por las mujeres a las que ella acompañó mientras buscaba respuestas. Es por ello que hoy en día existe el colectivo feminista Ana Jacobazzo Machado, que mantiene viva su memoria y su lucha por los derechos de la mujer y por la verdad en el caso de su hija y de todos los desaparecidos en democracia. Con el correr de los años comenzaron a aparecer nuevos casos que se parecían al de Silvia y al de María Margot. El 22 de diciembre del año 2000, Ana Paula Graña desapareció luego de salir de un pub en la zona portuaria de Punta del Este. Desde ese entonces y a pesar de las interminables investigaciones y búsquedas encaradas por sus propios padres hasta estos días, Ana Paula no apareció jamás, ni siquiera un rastro de ella. La siguiente desaparición ocurrió el 22 de junio de 2002, cuando Alexandra Jacqueline Mesa Baeza fue vista por última vez en las cercanías de una estación de servicio de San Carlos. Al igual que en los anteriores casos, nunca se encontró ningún rastro que pudiera dar con su paladero. Sobre el caso de María Margot Umpierrez, tampoco se supo nunca más nada, pero de lo que sí hubo noticias fue de su hermana, quien tuvo un triste desenlace. Ocurrió en el año 2017, hablamos de Araceli Umpierrez de 53 años. Ella para ese momento tenía tres hijas y trabajaba en un sanatorio de la ciudad de San Carlos. Se había hecho conocida allí por su incansable lucha por tratar de encontrar a su hermana, desaparecida 24 años ya atrás. Araceli se entrevistó con autoridades y encabezó movilizaciones callejeras durante años para saber qué había sido de María Margot, pero nunca consiguió una pista. Un día martes de ese año, Araceli dejó su trabajo y se subió a su auto, pero en lugar de dirigirse hacia su vivienda, se fue a otra casa. Allí la esperaba Víctor Cruz, quien era su pareja desde hacía mucho tiempo. Araceli seguía horarios rotativos en su trabajo, por lo que al día siguiente debía ingresar a este a las 6 de la mañana, pero jamás llegó y esto preocupó un poco a sus compañeras de trabajo. Una de ellas la llamó al celular en reiteradas oportunidades. Paso seguido, una de sus hijas fue advertida. Se dirigió hasta la casa de su madre y se percató de que ella no se encontraba allí, por lo que decidió ir junto a su hermana hasta la casa de la pareja. En el lugar fueron sorprendidas por la presencia del auto de su madre estacionado en frente de la vivienda. Caminaron hasta la puerta del departamento y llamaron varias veces, pero no hubo respuestas. Por esto decidieron comunicarle la situación a la policía. Los uniformados llegaron al departamento y notificaron del hecho al fiscal de turno, quien a su vez le solicitó al juez la orden de allanamiento correspondiente. Con esta en su poder, los policías rompieron la puerta. En el interior de la vivienda, los efectivos encontraron al hombre colgado de una viga. En otra habitación estaba Araceli degollada. Ambos fueron encontrados sin ropa. El caso le llamó la atención a los vecinos, quienes confirmaron que Araceli solía ir constantemente a la casa de este hombre. Pero no es que era su pareja estable precisamente. Araceli había denunciado a Cruz el año anterior por diferentes episodios de violencia. Eso se elevó a la justicia y emitieron una orden de restricción contra Cruz. Él tenía prohibido acercarse a Araceli. Sin embargo, la pareja retomó al tiempo después su relación. La policía pudo descubrir que Araceli solía contar siempre que él la tenía presionada, puesto que le decía que si lo dejaba, él la iba a matar. Y finalmente, aún siendo que ella no lo había dejado, él terminó cumpliendo con esto último que dijo. Bueno, estos fueron los casos que tenía para presentarles hoy. Como ven, hay muchos, si bien les conté con más profundidad el de Silvia, hay muchos otros que son muy parecidos. Y sobre todo, en lo que coinciden, es que en ninguno de ellos jamás se encontró alguna pista. Cuéntame ustedes en los comentarios qué opinan, qué creen que le pasó a Silvia o a alguna de estas otras chicas desaparecidas. Yo creo que lo más probable es que haya detrás una red de trata, sobre todo porque estas personas saben muy bien cómo hacer su trabajo y pueden hacer que estas chicas desaparezcan de esta manera sin dejar ninguna ninguna pista. O posiblemente que la policía esté involucrada y por estos accionarios raros que tuvieron. Y bueno, también fue muy lamentable el desenlace que tuvo la hermana de María Margot y que su pareja se quitó la vida y lamentablemente nunca pudo pagar por lo que hizo. Si les gusta este tipo de contenido, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Antes de irme les dejo como siempre por acá mi cuenta de Instagram, por acá un botón para que pueden suscribirse y por acá abajo un vídeo y una lista de reproducción recomendadas para ustedes. En la descripción del vídeo encuentran mi link de donación de Paypal y también mi mail. Esto fue todo por hoy, les mando un beso enorme, cuídense mucho y los veo la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!